... ...estos crujientes de chocolate han dado la vuelta al mundo... ...son uno de los productos estrella de esta pequeña tienda... ...que desde Cádiz ha conseguido llegar... ...a algunos de los establecimientos más lujosos de seis países. Estamos en Londres, estamos en París... ...estamos en Nueva York, estamos en Miami... ...empezó a venderse por internet... ...y empezamos a venderlo en tiendas internacionales muy importantes... ...y eso hace también que el gran público, la crítica... ...se fijara en nosotros, ¿no?... ...como una marca de Cádiz puede llegar a un sitio tan importante... ...como es Colet, ¿no?... ...a la Lías Lafayette. El fundador de este proyecto, Chocolate Spancracio... ...es un economista gaditano que hace diez años... ...vió una oportunidad de negocio en este oscuro manjar. Él decide hacer una pequeña receta de turrones y trufas... ...se la regala a unos cuantos amigos... ...y decide vender el restante... ...fue tanto el éxito que decidió empezar a venderlo. Según esta empresa, para llegar más allá de nuestras fronteras... ...es importante sorprender tanto con el envoltorio... ...como con el contenido. Tenemos la tableta de El Chuao... ...que es origen del Valle de Venezuela... ...que está considerado como uno de los mejores orígenes de cacao... ...tenemos también orígenes de Trinidad y Tobago, de México... ...la gente viene buscando a Pancracio algo distinto... ...lógicamente chocolate puedes consumir... ...en cualquier supermercado de tu barrio. Sabores exclusivos... ...que desde la tacita de plata... ...llegan a alguno de los paladares más exigentes del mundo. Gracias por venir. No sé, ellos... ...que los ponían de las chicas que ya tenían... ...seguían de las chicas que ya estaban adentro. Gracias.